de alcanzar la gloria de Dios, más aún hasta nos traíamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia, virtud privada, la virtud esperanza y la esperanza no de febrada, porque Dios ha sido el hermano de nuestros corazones. Con el Espíritu Santo, Jesús, por la gloria de Dios. Con el Espíritu Santo, Jesús, por la gloria de Dios. Con el Espíritu Santo, Jesús, por la gloria de Dios. Señor, hablará de lo que lo oye y os comunicará lo que está por aquí. Él no lo indicará, porque recibirá de mí lo que os será comunicado. Todo lo que tiene parte del Espíritu Santo, por eso os he dicho, que tomará lo mío y os lo hará. Palabra del Señor. 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 ¿Sí o no? ¿Sí? ¿El autismo? ¿El autismo? ¿El autismo es un espíritu santo? ¿Pero cuál es el sacramento? ¿O el autismo está adquirido en el espíritu santo? No, está bien, no está bien. ¿Está adquiriendo? ¿Está adquiriendo? A ver, se acabaron por el autismo, pero no está adquirido en el espíritu santo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Concés? 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 ¿La Orgina de hoy? ¿Concés? ¿Concés? ¿Eh? Bueno... Esto... ¿Qué puedo hacer? ¿Es un juego no ver? Es muy importante que ellos y nosotros sepamos cuál es nuestro Dios, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, que es tres personas, que es padres y los espíritu santo, y como recibimos que vamos en serio de Dios Padre, por ser creado y de las niñas, recibimos a Dios Hijo, empieza a ganar por ser creado el Espíritu. A ver, el resultado es... empieza a ganar por ser creado el Espíritu. ¿Juan? ¿La Orgina? ¿La Orgina? ¿La Orgina? ¿La Orgina? ¿Eh? Recibimos a Dios Padre, por ser creado el Espíritu, y a Dios Hías, recibimos a Dios Hijo, por la Orgina, ¿y cuándo recibimos a Dios Espíritu Santo? ¿El Espíritu? ¿El Espíritu Santo? que son un solo Dios y tres personas distintas en eso que me habéis explicado pues en medio de la que vamos a explicar bueno, vamos pues a prepararnos para definir a Dios Hijo a Jesús y vamos a definirle a la Virgen María que es quien mejor conoce al Padre, a la Hijo y al Espíritu Santo ella no se ha definido María fue, madre de Dios Hijo fue hija de Dios Padre ¿sabéis por qué es hija de Dios Padre? es muy fácil porque Dios Padre la ha creado como el que a nosotros ¿sabéis por qué es madre de Dios Hijo? a ver porque ella vivió claro, es madre de Dios Hijo porque ella vivió la Virgen a Jesús y es esposa del Espíritu Santo porque fue fecundada por el Espíritu Santo ¡Mamá! 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 confesamos nuestra fe en Dios Padre y Espíritu Santo en la unidad de la Iglesia creo en Dios Padre y Todopoderoso creador del cielo y la tierra creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia de Espíritu Santo nació de Santa María en el cielo padeció bajo el poder de 11 unidad fue crucificado por el desigual descendió a los infiernos al tercer día a los escritores de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre y Todopoderoso desde allí ha venido a ocupar amigos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna por todos los niños del mundo para que no haya ninguno que carezca de lo necesario para su desarrollo intelectual físico y espiritual roguemos al Señor para que nuestros padres y amigos sean siempre para nosotros ejemplo y estímulo de una vida verdaderamente cristiana roguemos al Señor para que nuestros educadores y catequistas reciban de Dios la recompensa justa por todo lo bien que nos hagan hagamos al Señor roguemos al Señor para que el Señor mutilifique y reparta a todos los padres del mundo el pan material y en la Eucaristía roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor Dios único y verdadero omnipotente y misericordioso tú nos has llamado a compartir tu vida en la comunidad de las tres personas escucha Padre la oración de tu iglesia que ora en el Espíritu Santo en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Dios único y verdadero Dios único y verdadero es que el Señor es el símbolo de la belleza y el buen honor de Cristo así se llama nosotros el aroma el aroma del mundo de Cristo te presentamos el mensaje en el nombre de Dios y desaparecería en el amor de Cristo con el deseo supervivirte que nos ayudes a todos a comprender y vivir mejor el misterio del amor que Jesús nos dio también presentamos el amor que luego se convirtirá en el cuerpo de Cristo y que por primera vez vamos a recibir en nuestros corazones por último le ofrecemos el vino que después de la consagración será la sangre de Jesús del amor por nosotros en la cruz y de la que hoy podemos participar por primera vez en la cruz del amor Gracias. 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 Dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebéd todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre, la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacédese en conmemoración y en la reunión con su iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Aquí te los ha contemplado la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios. Con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar. Amén. 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 Amén.